Dialogamos con el Secretario de Extensión de la Facultad, el Ingeniero Luis Bosch, acerca de las diversas actividades que se realizan desde las distintas áreas de la Secretaría. Vamos a actualizar algunas acciones que realiza la Secretaría de Extensión en el amplio espectro de actividades que esta desarrolla, particularmente con algunos eventos que son próximos, en el día de 21 y 22 de marzo, se va a realizar el vincular Córdoba en la UTN, donde la intención fue que asista gente de la Secretaría, más los responsables de los centros de vinculación de esta institución, para tratar de hacer intercambio de trabajo, de opinión, de expresiones, de experiencias con distintas empresas y organismos del Estado. También estamos incorporando nuevas actividades en formación continua, básicamente estamos intentando la generación de la información, sea absolutamente toda digital, para lo cual en el PLM, particularmente en la planta alta, todos aquellos que quieren acercarse para consultar sobre cómo realizar un convenio, cómo realizar un curso de extensión, cómo encarar una diplomatura. Hay gente que se ha conformado en estos últimos dos años, todo un área administrativa contable para resolver los problemas de la comunidad educativa de esta institución. Y bueno, estamos ofreciendo ese servicio para el apoyo a los docentes, a los estudiantes y a empresas del medio también, ¿no? Prontamente está por salir una diplomatura en proyectos ejecutivos de una fundación Corbis, una fundación muy importante de esta ciudad de Córdoba. Y bueno, ha sido un trabajo en conjunto, desde la Secretaría con la fundación. Por eso, de cierta manera, aprovechamos esta posibilidad que tenemos para invitar a todos a quien se quiera acercar al PLM en la planta alta. También seguimos con las actividades culturales. Estamos trabajando mucho en lo que va a ser nuestra Aula Magna, son uno de los pocos espacios universitarios que van a participar del Ciela, del Congreso de la Lengua, la semana que viene. Así que estamos colaborando tanto con la Universidad como con la provincia en la organización de este evento tan importante que se va a realizar en la ciudad de Córdoba. Otra de las actividades que realiza la Secretaría es un fuerte trabajo desde hace un año en lo que es vinculación social. Particularmente, estamos trabajando muy fuerte en lo que es vinculación social estudiantil, que es el acompañamiento de nuestros alumnos a actividades sociales. Eso se realiza a través de proyectos, donde estamos presentando con nuestro Consejo Directivo para la aprobación de un reglamento de becas a los proyectos que creo que es algo prácticamente inédito que se va a realizar en esta institución, donde una vez aprobados los proyectos que sean evaluados y aprobados por parte de una comisión ad hoc que va a estar exclusivamente para esto, los proyectos van a ser financiados por la Secretaría para que la mayor cantidad de estudiantes, alumnos de esta institución puedan participar en ellos y poder insertar nuestros alumnos en las actividades sociales. Justamente en estos días se está haciendo una muestra de los proyectos de los alumnos para que se vayan inscribiendo y para que ellos puedan conocer cuáles son las actividades que se realizan y puedan disponer del tiempo necesario, además de sus estudios, poder insertarse en la sociedad y colaborar en eso. Otra actividad que hemos iniciado en forma de acompañamiento a nuestras áreas administrativas y centros de vinculación es canalizar toda la solicitud de contratos de los profesionales que hacen asistencia técnica o dictan cursos a través de EGDE. Básicamente para eso hemos puesto como fecha límite el día 31 de marzo, para lo cual a partir del 1 de abril va a ser obligatorio la presentación a través de este sistema y la Secretaría ha dispuesto que una de sus personales, que es la abogada Soledad Reyes, se encargue del acompañamiento a los responsables de áreas para ir conformando estos expedientes en formato digital, lo cual nos va a facilitar, sin duda, acortar los plazos y los tiempos para que docente y toda persona que sea contratada lo pueda obtener a su contrato en mucho menor tiempo de lo que venía ocurriendo hasta el momento. Otra acción que hemos realizado también es generar un formulario para la carga de todos los pagos que se deben realizar, ya sea un proveedor, ya sea para la compra de insumos o para reinversión, y eso se hace también en formato digital a través de un formulario que queda registrado en un sistema y de esa forma cortamos los plazos y los tiempos y evitamos el papel que es uno de los principales objetivos de los que cuenta esta Secretaría. Bueno, para ir cerrando, otra de las actividades importantes que he cerrado yo este día es la actividad cultural. Es un fuerte que tiene ya desde hace muchos años, que lo que se ha intentado es seguirlo manteniendo, reforzándole con otras actividades. Básicamente nuestra aula magna es muy conocida por la actividad en conciertos. Hoy en día le hemos incorporado cine en forma gratuita, le hemos incorporado teatro para aquellas personas que quieran realizarlo, y otras actividades como títres para niños, y hemos hecho una apertura más importante de lo que son las actividades de nuestra aula magna, que tiene tanto reconocimiento dentro de nuestra ciudad. Por eso todo el personal, la gente que está en la Procesitaria de Cultura, tiene una actividad prácticamente diaria sobre distintos aspectos, tanto el cultural como colegios que hacen sus actividades también en nuestra aula magna, y por ejemplo actividades importantes como ocurrieron estos días, que es el Congreso de la Lengua, que se va a realizar en uno de los pocos edificios de esta universidad, básicamente en nuestra aula magna, y que está trabajando fuertemente en eso, se está trabajando fuertemente en eso, para acompañar tanto la provincia como la institución universitaria en este gran evento que se realiza en la ciudad de Córdoba. En el último bloque, un equipo de docentes y alumnos de la facultad nos mostrarán y explicarán sus proyectos integradores. ¡Gracias!